Gracias Gracias Por haberme abandonado Por haberme despreciado Si no te hubieras marchado Quizá nunca habría encontrado Este amor que está a mi lado Y me hace tan feliz Gracias Gracias Por matar mis sueños locos Es verdad que hoy tengo pocos Pocos sueños y una hermosa realidad Tengo un amor Que me hace sonreírle al sol de todas las mañanas Tengo un amor Y sus minutos valen más que todas tus semanas Gracias Gracias Por haberte ido Gracias 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 También por tu olvido Tengo un amor Tengo un amor Por amor Que me hace sonreírle al sol de todas las mañanas Tengo un amor Tengo un amor Tengo un amor Gracias, gracias por haberte ido Gracias, gracias también por tu olvido Gracias, gracias